Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, si lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo ¿Qué hago con el rifle? De... Resident Evil A ver, me voy a poner... Dijimos que ahora usaríamos más la escopeta, la pistola, ¿no? Que tengo muchas cositas por aquí Vale, según el mapa, estamos ahí, hostia Tenemos que ir justo ahí delante Vamos a ver Está cerrada, parece que esta puerta tiene un cierre de máxima seguridad Hay palancas a ambos lados de la puerta Bueno, pues adelante, oye A lo mejor tengo que dejarla, eh Vamos a intentarlo Uy Ahora, ¿no? No ha funcionado Pero... Ashley, quédate aquí, la verdad, te tienes que quedar aquí Hostia, había que hacerlo justo al comienzo de que se activara la del centro, la luz del centro Increíble, increíble situación Espectacularmente increíble Perdón, pero ya empezamos con no tener espacios Hostia, esto es preocupante, eh O sea, tengo bastante curación Claro, si el RPG lo hubiéramos usado Creo que voy a tener que sacrificar este spray Y me duele, tío, me duele Me duele mucho No queda otra, no, no, es que no tengo espacio No, no, sí... Ah, ya sé lo que puedo hacer Vale, voy a hacerlo, eh Voy a hacerlo No me queda otra Voy a curar a Ashley La pobre Parece que está sufriendo Vamos a mirar por aquí Que hay cajitas Joder, pero para que me pongan... Para... Hostia Para ponerme cajas vacías Que mejor no me pongan nada, eh Vale, aquí huele a que... Movimiento No hay Hostia, habrá que subir aquí Uy, 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 esto huele mal Ah, que vas a conducir tú Joder, qué máquina Tengo miedo Esto significa que aquí van a venir cositas Eso lo sabemos todos, tío Tengo miedo Tengo un poquito de miedo What's up? O sea, que así es como avanzaremos Coño, qué susto Cállate Joder, no hacía falta una escena Así que me gritara Vale Hostia Oye, que me... Eh, eh, eh Aquello no lo puedo recoger, ¿verdad? Qué mierda, tío No me lo puedo creer Mira tú, qué bien Ah, vale Que parece que... No, no, escopeta Mejor escopeta Porque creo que se nos puede complicar, eh Oye, pero... Tío, aquello se queda allí Son pesetas Hombre, no me duele tanto Porque son pesetas Cuño Un momento Creo que aquello huele mal, eh Hostia, un momento No hay RPG ni de coña No sé ¿Esto es lo correcto? Si yo no llego a disparar ¿Qué ocurre, tío? Ay, ay, ay Vale, hay dos Bueno, hay unos cuantos Vamos a seguir usando la escopeta Voy a usar la pistola, eh Si puedo, la voy a usar Mierda Vale, voy a disparar, eh Otra vez con... TMP No estoy seguro No sé si esto es lo correcto, eh Disparar aquí Tío, es que yo tengo miedo, eh Realmente no sé si... Hemos hecho lo mejor que hay que hacer Hostia, no A ver, algo ha pasado Voy a primero a recargar la escopeta Voy a usar la pistola No sé qué coño vamos a encontrar Pero huele a que hay que bajar, eh Se ha cerrado Ay, señores Joder, qué mal huele esto Pero yo creo que no debe quedar Tanto, tanto de juego A ver, con cuidado Precaución Perdón No Me cago en la madre Que lo parió Encima está gritando Ashley, tío No, 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 no Voy a intentar utilizar Mira, aquí tengo para combinar más Vale, vamos a aprovechar esto Voy a utilizar Voy a quedarme aquí Yo lo siento O sea, yo me quedo aquí Ni de coña voy a bajar yo Con el panorama que tenemos aquí Escopeta, escopeta No, no, no Esto ya se complica Escopeta Bien Este sí Una pistolita Yo creo que se puede comer El guarro Hombre, me están dando munición, eh Eso a mí me gusta, la verdad Yo creo que juego No me fío, eh Yo me quedo aquí No, no, no Ahí arriba, ahí Míralo, otro, otro Hostia Hostia, hostia Como revienta Como revienta, tío Claro, de arriba vienen Aquello se va a desaparecer A ver si lo puedo coger Nada, ya ha desaparecido En mi juego, tío Desaparecen extra rápido Vamos a vigilar Pero no me van a matar A estos Hostia Hay uno por ahí Jódete Jódete, guarro Hombre, nos están dando munición De la... Voy a tener que ir Actuando más rápido Sí, es una palanca Para el montacargas Tiremos Montacargas ya funciona Será mejor volviendo Volver corriendo a la excavadora ¿Aquí hay alguno? No Vámonos No quiero que tenga problemas Mi querida Ashley, tío Bueno, querida Realmente que le den O sea O sea que subir, ¿no? Y ahí hay un objeto Que es el capullo Que me acaba de dar Tengo miedo No sé qué coño Nos va a deparar esto A Leon Joder Nunca te había visto De tan cerca No hay que tener miedo En usar Escopetas O sea Escopetazos Hombre Tengo miedo Tengo miedo Tengo que tener que usar La escopeta otra vez Tengo aún bastante O sea, hay que aprovecharla Y saber utilizarla Que salte Que salte aquel capullo No, no Ahí ya Sin riesgo ¡Coño! Cómeme la punta Del culo, tío Este hijo de perra Me cago en tu madre Cabrón Ya sé Me está complicando Tontamente esto Tío Mierda Tengo miedo No, no No, no ¿Qué tengo que hacer aquí? Tío Tengo miedo Tengo miedo Qué milagro Tío, hay algo detrás Hay munición Leon Hay munición Hay munición No la he cogido Tío Eso era muy necesario Tío Esa munición Me ha dolido mucho Tío Me ha dolido Estrepitosamente Pero qué locura de momento Qué locura de situación Pero qué bonito También os lo digo Pero qué cagada Tío Que el juego no me haya dejado ahí Cogerlo todo Tío Tío Eso era munición Coño Seguro Puede ser tan guarro Este chisme Está hecho polvo Es imposible Que vuelva a funcionar Ya me he dado cuenta Y encima Yo Vida no tengo tanta Pero bueno Afortunadamente Tenemos bastante curación No sé dónde coño estamos Voy a mirar el mapa Me da curiosidad Hostia Qué guapo Estamos en Seguimos en la isla Pero Hostia Esto es gigante Tío Hombre La parte de la isla Yo No sé De momento Me está gustando Porque pone isla Pero Estamos más En instalaciones Que en la isla Y eso a mí me gusta Me gusta En Resident Evil A mí me gustan más Los sitios cerrados Que en los sitios abiertos Mira De hecho Yo creo que alguna granada A lo mejor la venda Al buhonero No lo descarto Qué pone aquí No pone nada Vale Cojamos Pesetitas Hay algo que leer No, ¿verdad? Vale Entonces Voy a ver No creo que mejore armas ya No creo que lo haga Tampoco puedo Voy a vender la granada incendiaria Tío Sí Porque así tengo un espacio por ahí Y yo creo que poco más El lince dorado al final ¿Qué? Solo le hemos incrustado una piedra Tío Ya me informaré Si me acuerdo del lince Porque no entiendo Mira tú Antes lo digo Y antes aparece Yo creo que tengo que empezar A hablar más acerca De cosas que me faltan Hostia Falta un ojo Nada mal Tío Esto da gusto Da gusto Vale Guardamos Rápidamente Voy a guardar aquí Es la 81 ya Esto es una locura Una locurita Locurota Hombre I can feel them Growing ever so strongly Inside you Sadler Perhaps you can resist But You cannot Disorbey Now Come to me Ashley Hostia La ha transformado A lo mejor esa plaga Lo que tenemos dentro Hace que tenga la opción De manipularlo Porque no entiendo Ya está Vale Esto que es un detector Un transmisor Algo Un radar Bueno Bueno Parece que esto Nos está afectando ya Bueno No está mal Coño Para ser la primera vez Que jugamos Solo hemos muerto 40 veces No está mal Coño Es para sentirse orgulloso Yo creo Vale Sí Sí Bueno El mapa Lo que hemos visto Vámonos Estamos solos De nuevo O sea Hemos gastado curación En Ashley Para nada Me estás diciendo Que guarro eres Juego Que guarrito De verdad Que guarro Eh Pero un poco guarrete El juego ahí Me ha hecho gastarle A Ashley Curación Es arriesgado hacerlo Porque claro Sabes que a lo mejor En cualquier momento Pum Se vuelve a ir Pero por favor El día que nos enfrentemos A este tío Me voy a acojonar Nuestro plan Por culpa de ese De ese agente Hemos perdido Al alcalde Méndez Y a Salazar A pesar de todo Seguiremos el plan establecido Sin embargo De admitir Que la pérdida De mis leales hombres Supondrá un ligero revés Para mi misión ¿Qué le vamos a hacer? Reemplazar esas bajas No va a ser fácil Debo elegir sabiamente Pues la plaga Se apodera de la conciencia De sus huéspedes Y los elijo mal Podrían traicionarme Necesito hombres dispuestos A dar sus vidas por mí Aprendí la lección Cuando Sera me traicionó No cometeros veces El mismo error En esta hora definitiva No puedo permitirme Y permitiré Que nadie se interponga En mi camino O sea Sera Intentó manipular a Sera Como a aquellos dos A Ramón Salazar Y a Vítor Esméndez Pero con Sera No lo consiguió Luis Sera Pobre Luis Sera De verdad Que aún me duele La muerte Porque a estas alturas Spoiler no creo que haya O sea A estas alturas Si estáis viendo este vídeo Es porque aquello Ya lo he visto ¿Qué es la noticia De nuestro amigo Leon? No lo hace fácil ¿El sample? Sadler lo ha hecho Parece que ha probado A nuestro pequeño juego Perfecto Just so we understand Each other clearly I don't trust you Nor does Wesker If you try to do anything clever I will kill you Is that so? You know I met Wesker long before you We'll see soon enough If you did Yeah We'll see Vale No sé si han dicho Ya su nombre No me acuerdo Sé que ha aparecido La escena aquella Con Sadler Con Sadler Osmond Sadler Creo que sí Que dijo su nombre Y se llamaba Krauser Por lo visto Krauser Trabaja con Albert Wesker Hostia Albert Wesker Es un cabrón Hostia Que recuerdos Tío En el primer juego Como nos la pegó Perdón Pero Estoy yendo Cositas Que no me gustan Hostia Tengo muchísima Curación Exagerada Estoy por utilizar La suelta Si tío La uso suelta Porque es que no Tengo espacio O sea No me va a complicar Abre la puerta Hombre No la abre El cerdo Si la abre Si la abre Cuidado No hay nadie Que venga por la izquierda No había nadie No creo que lo haya ahora Sin prisa Pero que la abra Tío Mierda Mierda Esto ya no me gusta ¿Ves? Es que es un cabrón Este puto juego Tío Me los pone ahí Justo con el tentáculo En el culo Tío Es que me cago en la También En mi juego Yo no sé Qué pasa Abusan de mí Que te mueras Capullo Claro Un golpe más No sé si aguanto Tío Puxa los que lanzan flechas Perdón Perdón Pero ¿Dónde estás? Tío Escu Yo Escu Hablo Y oigo algo A la vez ¿Cómo coño es posible? Ah Ya lo he visto Bueno ¿Lo he visto? No Solo lo escucho Su puñetera Pedazo de asquerosa Madre Tío No A ver Esto no tiene sentido ¿Dónde coño Me está disparando? Que yo no lo vea Y él a mí sí Esto me revienta el culo Dame ahora Hijo de perra Tío Me cago en la madre Que os parí a todos Tío Puto juego de mierda Me cago en la puta Me estoy calentando ¿Qué está pasando? Que no sé hacer nada Ven aquí Hijo de perra Ven aquí Joder Está el juego inventando muertes Inventando mierda Para que yo de repente Tenga que gastar Curación No pienso hacerlo Cabrón Joder Cosas más raras Me pasan ahora Está todo al revés De lo que debería ser Dame una puta hierba De golpe Quiero hierbas Venga Estoy calentando Coño Cuando yo me caliento Verás tú Qué risa Vamos a ver Qué hay por aquí Joder Y una puerta Y hay otra puerta ¿Cuál es la buena? Parece que esta no tiene Salida Voy como loco ya Me la suda Hostia Esto no me gusta Un momento Y la otra puerta Tío Puto juego Momento Momento Voy rápido Porque la verdad Vamos a estar aquí Cinco años Una granada Cegadora Bien Mierda Dale A los gilipollos Hostia La puta madre Que lo parió Me estoy cansando Tío Ahora no le doy a nadie Soy malísimo De repente Me tengo que volver A curar O sea Hemos perdido aquí Tontamente Cositas Hostia Lo de este juego Ya empieza a ser Catastrófico Tío Un poco raro Os lo digo O sea Que he tenido que curarme Dos veces Es como que el juego Está deseoso De joderme Pues mira Voy a ir a muerte Ya Más por culo De momento Creo que no hay Ninguna No sé No hay ninguna Ningún tesoro Coño Que no sé Que no sé Que no sé Ni lo que digo Estoy nervioso Vamos a mirar El mapa De vez en cuando Aquí mirándolo Vale Pues sí Seguimos Aquí van a pasar Cositas ¿Veis? Estaba clarísimo Soy adivino Hostia No XC Nunca Nunca acierto Tío Nunca estoy pendiente Nene Bueno Voy a darle así Espero que me dejen Aquí al lado Va Espabila Juego No me toquen los cojones No me hagas perder el tiempo Vale Vamos rápidamente Hay que darle Supongo que XC ¿No? Y si no es XC ¿Qué puede ser? Bueno Rápidamente Tío Vaya cagada De verdad No atino No atino Nunca A ver Concentración Jódete Guarro Hay que estar pendiente Siempre de eso Eso no me gusta Es que yo creo que en el teclado Es mucho más complicado Atinar Tío Menos mal Que ya estoy preparado Un poco Creo que Uff Tengo miedo Tengo miedo Que cojones Tengo miedo 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 No, 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 la C, la C, la C, la C X, 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 no, no, no Uff, uff Uuuuh Vale Bueno Bueno, Aida siempre se va No, 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 no Madre mía Me voy a enfrentar a algo raro creo Hay una escalera aquí Claro, yo que no sé de dónde vengo Vale, voy a intentar subir la escalera Porque claro, nos lo hemos encontrado aquí arriba Y perfectamente puede haber algo aquí arriba Pero no, parece que no hay nada Bueno, eh, no sé este enfrentamiento contra... Hombre, esto era duro, eh O sea, fácilmente la podías haber cagado Y en el teclado yo creo que es más complicado que en el mando Pero, bueno, lo hemos conseguido Supongo que nos enfrentaremos al otra vez, no lo sé Es que ese Krauser Claro, yo intuyo que en algún momento será como un jefe Y obviamente Sadler Será el jefe final, ¿no? Tiene toda la pinta, vamos No hace falta ser adivinado Bueno, ¿y esto? ¿Dónde coño estoy? Estos son como instalaciones Ay, qué susto A mí me gusta esto, eh Ay, no, esto a lo mejor ya no ¿Cómo coño? Hay que tener paciencia aquí, eh Joder ¿Esto ya qué? Ni de coña se podrá pasar tan simplemente así, ¿no? Granada cegadora, a lo mejor No tengo, eh ¿Qué tengo que hacer yo aquí, tío? Tengo miedo, tío Voy a probar una granada cegadora Pero yo qué sé Por probar, eh Eso yo creo que la ha tirado por tirar Y me está doliendo pensarlo, tío Me está doliendo pensarlo, tío Creo que la he tirado a la basura, eh Me duele Bueno, es lo que hay Tampoco las estamos usando mucho ¿Qué coño hay que hacer ahora, tío? Qué locura, qué locura Qué locura, qué ha pasado aquí Sí, está abierta Uff, aquí es donde encontramos Bueno, en la escena A Sadler Hablándole a A Krauser Por ejemplo Entre otras cosas, supongo Qué locura, qué locura Increíble sitio Ah, mira Una esmeralda Un momento Antes de mirar el interrogante Detrás, ¿hay algo? Ah Es que se abre eso, tío Un momento ¿Qué cojones? No hay tiempo para descansar ¿En serio? ¿Solamente pasa esto? O sea Voy a probar de nuevo Pero saldrá lo mismo O sea Lo hago 20 veces Y a las 20 se sale lo mismo Hay como Bugs En algunas escenas, eh No me gusta ni un pelo eso La verdad Venga, vámonos Entonces nada, ¿no? No hay nada que hacer aquí Ahí arriba he visto un brillo Me cago en todo No tengo que gastar la pistola Ahora que lo pienso Bueno, da igual ¡Tocado! Vamos a ver si esto se puede utilizar En alguna parte A ver Examinar La gema que ostenta este elegante tocado Hace de él una pieza única Esto no se puede combinar Ni de coña con el de esto Y la esmeralda esta Creo que se podía vender tal cual O sea, que fuera Vamos a mirar No me he dejado nada atrás Vamos a continuar No está muy lejos el siguiente buhonero Y el siguiente lugar para guardar Señores Vamos bien, eh Vamos bien No sé lo que quedará total de juego Pero... Hostia, chaval Es un juego que no es corto, eh O sea, es larguito realmente Tiene lo suyo No hay nada detrás No hay nada detrás Agüita Hombre, chaval Ya te digo yo Que cojo esto Después de las hierbas Que me ha hecho gastar el juego Tontamente antes Ya te digo yo que sí Ya te digo yo que sí, chaval Vale, ahí está el buhonero Eh, se puede abrir la... Ah, sí Hombre, ya te digo yo Hombre, chaval ¿Tú qué te piensas? Que soy tonto, eh Combinar Venga, adelante Nada mal, eh Esto es lo que me encanta a mí Combinar plantitas bonitas Sexys Vale, entonces No creo que en el buhonero Cambie nada ya, ¿no? A estas alturas de juego Parece que ya Las cosas no cambian Hombre, hay algo nuevo en trucar Veremos qué es Primero voy a vender Esmeralda por dos El tocado Que ahí no pone nada De que se pueda combinar Y esto ya vale 25.000, eh No está mal A ver en trucar Qué coño sale Bueno, esto no La killer 7 Hostia, es que, claro Tiene 25 O sea, subiría 25 Que no estaría nada mal, eh Pero no voy a mejorarla Yo creo ya, eh Yo creo que no la voy a mejorar No está mal O sea, la que tenemos Abrimos ahora 25 pone Entonces, ¿qué mejora, tío? No lo sé Pero bueno, así se va a quedar Yo creo que no está mal así, ¿no? No hace falta abusar tampoco Vale, pues ya está 83 guardados Bien Me alegro por mí No, no Kira Quita, coño Voy a decir gira Y he dicho kira O sea, increíble Vale, entonces Abrimos Detrás no hay nada, ¿no? En el techo Yo es que soy de mirar siempre En todas partes Ya lo sabéis Hostia Vale, cuidado Planta amarilla Hostia, chaval Esto me interesa Combinamos De nuevo con esto Yo creo que la vida máxima De Leon La vamos a conseguir Entonces Y eso Me gusta, ¿eh? Me gusta Voy a mirar el mapa Siempre lo miro Hay que mirarlo Está todo demasiado En silencio Eso No me gusta Joder Siempre que digo algo Pasan cosas Dios mío ¿Qué es esto? Un lugar lleno de trampas ¿No? No sé Pero huele muy mal Huele bastante mal Tío Y No queda otra Que echarle huevos Uh Hay trampas en el suelo Ah, no Que eso es lo que le puso A Ashley Otro gigante Otro gigante Lo sabemos ¿Qué mierda es eso, tío? Vaya lugar para enfrentarse, tío No Tío, que ya Que te sacudas Que te lo cepilles ¿Y este cerdo? Hay que tener cuidado aquí, eh ¿Eh? Un momento Gracias Hay que tener cuidado con ese cerdo, eh A ver Vale, aquí tenemos un interruptor de seguridad, ponía Vale, habrá que Uh, un momento Al activar el sistema de emergencia de esta plataforma Se tendría que desbloquear el cierre El sistema de emergencia tiene que estar por aquí Vale, hay que tener cuidado Que este cerdo tiene ganas de jodernos, eh Tiene ganas de jodernos Coge hierba, cógelo todo Obviamente que lo vas a coger Ya te digo yo que lo vas a coger Tengo miedo, hay algo detrás Tengo que salir de aquí antes de que la plataforma de carga se desplome Vale, cuidado Vámonos Tenemos que irnos de aquí Rápido, eh Hombre, chaval Te digo yo que de aquí me voy Te digo yo que de aquí me voy Perfecto Hemos abierto la puerta Y se cae, tío Ay, ay, ay Granada incendiaria Yo creo que eso Si nos lo dejan aquí es porque le puede afectar bastante a ese enemigo Mierda Vale, aquí arriba tenemos algo Vamos a disparar ahí Mierda, lo tengo detrás, creo Voy a usar la escopeta, eh Uf, no sé Ha activado uno de los interruptores Tiene que haber otro Va, vete, vete Parece que se va a veces Es como que salta, eh Y lo perdemos de vista, tío ¿Veis? Bueno, vamos a tener cuidado Por lo visto Esto hay que interpretarlo Uy Ahora, ¿dónde voy? Está todo cerrado, tío Hemos dado ahí Se ha abierto esto Vale, ¿y ahora? Tiene que haber otro interruptor verde, ¿verdad? Ahí arriba De acuerdo Ya lo veo, ya lo veo Todo aquí sí o sí Necesito esto No pienso usar el rifle Vamos, ya os lo digo yo No, no, esto no Ay, señor Qué sufrimiento La puerta debería de abrir Ahora, lo tengo salido Antes de que la... Se desplome esto, eh Vámonos Joder, qué cabrón, tío El XT de mierda A mí me tiene hasta los cojones ya, eh Vale, se ha abierto otra puerta Que se caiga A tu casa, amigo Pero el enemigo no se cae El enemigo no se cae, eh Eso sí Vale, uno de los interruptores Tengo miedo, tío Rápido, rápido, rápido ¡Ay, no! ¿Y eso? Ah, hay que reventar, eh Creo Qué cabrón No hay nada más que hacer aquí Vámonos Uh, ahí habrá que... Vete a saber dónde Tiene que haber Ah, claro Esto se ha abierto No lo había visto Poca broma Con cuidado, eh Tiene que haber un interruptor verde O quizá no Míralo, ahí está No le hemos dado O sea, no lo... O sea, no lo habíamos visto Porque estaba aquí escondido Vale, entonces Yo creo que ahora Voy a volverme a poner las copetas Y si tengo que curarme Lo voy a hacer Vale, entonces Ahora creo que tengo que venir Por aquí Y ahora habrá que ir A la izquierda Y meterse ahí dentro Vale, no vamos mal No vamos mal Pero algo tiene que pasar Creo que este enemigo A lo mejor solo Muere cayendo En alguna de estas Tío ¿Qué es eso, tío? Un gancho Este enemigo hubiera muerto Cuidado, eh Habrá que pulsar Combinación de botones Vale, este enemigo Yo no sé si lo hubiéramos Podido matar Tengo esa duda ahora, tío Tengo la jodida duda Hermosa duda La tengo, eh Hostia Munición de la TMP, tío Oh, más magnum Vale, esta La voy a combinar Indudablemente con esta Y poco más Poco más, eh Poco más Voy a ponerme la pistola De momento No sé si la podré Recargar ahora No Vale, ahora está ahí Vale, vale Esa duda Se va a disipar Cuidado, eh Concentración Escopeta 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 Me va a poner Uf ¿Qué, qué, qué? Me va a comer Sí No quiero arriesgarme Demasiado, tío Es más Voy a usar esto Y voy a usar La granada incendiaria Por probar, eh Porque Nos la han dejado Antes por algo No, no Sacúdete Sacúdete No sé yo Donde coño Estará el punto débil De esta mierda Creo que está En la cabeza Huele a que hay atrás En el culo Yerba roja Dios Cuidado, eh Qué cabrón Creo que se muera ya, tío Hombre, la escopeta La hemos mejorado, eh La hemos mejorado Y esto se ve gratificante Señores Sí señor 50.000, eh Poca broma Eso no se lo esperaba nadie Uy, hierba roja No la puedo combinar, ¿no? No Pero no pasa nada Tenemos una hierba roja Bien bonita Aún tenemos curaciones, eh O sea que Hemos avanzado Yo creo que bastante Ah, coño Esto lo podría haber explotado Yo qué sabía, tío Voy a mirar Hay dos caminos Aunque bueno Creo que llega al mismo lado Vale, aquí podríamos haber utilizado esto Yo qué coño iba a saber, tío Dentro de todo Pues mira, no hemos tenido que usar tanto Las curaciones O sea, es que ya se ha abierto Y ahora esta, ¿cuál es? Vale, hay una puerta Yo no creo que tenga que volver Aquí entonces no hay nada, ¿no? Hay una puerta Supongo que será esta puerta, sí Tiene pinta, tiene pinta Eh Aquel buhonero Yo me lo he saltado, eh Creo Abrir Adelante Voy a utilizar La pistola No sé ni dónde coño estoy No sé nada, tío Yo quiero Llegar a guardar pronto otra vez He visto algo ahí Debajo de las escaleras Mira tú qué bien Joder Esto ya me vuelve a gustar, eh Y no poco, eh Y no poco, tío Me gusta, me gusta Hay que alegrarse, señores Vámonos Sé lo que habrá durado el vídeo este Pero yo quiero dejarlo ya, tío Que el problema está en que Te dejan los puntos de guardados En China, tío Hay unas escaleras por ahí ¿Pero esto qué? Creo que... No, no, no No sé si esto es lo correcto Va a mirar el mapa Me he perdido Ah, vale Ahí está para guardar Sí, mejor vuelvo para atrás Para guardar Sí, sí, sí Que encima, mirad Creo que es que Aquí no me sonaba el bonero Yo, a mí ese bonero No me suena haberlo visitado, eh Por eso he dicho que A mí no me suena No sé qué Seguramente ahora sí Lleguemos hasta él Perfecto, tío Vale, pues entonces Lo dejaremos ahí Y nada mal, eh Hostia Este episodio cargadito También de movimientos Con Krauser Ah, pero Estaba ahí detrás, ¿no? Vale, bueno Retrocederemos Solo para guardar Bueno, pues ya En el siguiente vídeo Seguiremos yendo hacia adelante No hay problema Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima